En vísperas de su cumpleaños número 93, la sindicalista y activista Dolores Huerta habló sobre sus logros y su continua lucha por los derechos civiles de los trabajadores inmigrantes. Ella nos dice qué es lo que pide como deseo en su día especial, que es mañana. Erika Flores tiene sus palabras. Este 10 de abril es el día de Dolores Huerta en California, que coincide con el día de su cumpleaños. Para sus 93 años, su deseo nos dijo es que la gente se involucre cívicamente y vote. Además, se enfatizó que los latinos sí tienen poder y deben usarlo. Erika Flores, Noticias Telemundo. Una mujer ejemplar e imparable. Un conejo de Pascua escondió... Un grupo de bosos salieron a buscar huevos de Pascua, pero en el fondo del mar, en Cayo Largo, Florida. La recogida tuvo lugar en las mayores zonas marinas protegidas de Estados Unidos y fueron escondidos por un conejo muy experto, Spencer Slate. Él lo hace para recaudar fondos para los niños necesitados y promover la conservación marina de la zona, una zona que cubre 3,800 millas cuadradas. Así llegamos al final de Noticias Telemundo. Que pase muy buenas noches.